¿Qué puedo decirte que no te hayan dicho ya? Pero tengo un millón de razones que me hacen distinto a los demás No se pasa tanto, pero tengo que esperar Es difícil pero aún imposible que un día te pueda enamorar Y aunque trato no puedo evitar mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad y que siempre contigo quiero estar Porque estás encima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y aunque quiera no puedo evitar Mirarte a los ojos y pensar que tú eres mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Y hacer de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Porque siempre estarás en la cima de mi corazón No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño No voy a dejar que se pierda mi sueño Gracias.